Una matina, mi sonos lato, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi sonos lato, bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, Ya va, ya va, ya va, ya va El ratiziano, corta mi기를 A mí me siento de correr Este es el limón de marcha Ya va, ya va, ya va Este es el limón de marcha Tú me debes mitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!